Corre la pelota Corre la pelota Corre la pelota Corre la pelota Oiga comadre lo que dice Juana Que es Cachiru Lico de Ramón Se fue con otro y la dejó plantada A la muchacha del viejo Simón Corre la pelota Corre la pelota Corre la pelota Corre la pelota Ramoncito A la botica, viejo Pedro Oiga, comadre lo que cuenta Pedro Que el popista le acaba de inventar Un gran remedio para todos los males Que está sufriendo mucha caridad Corre la pelota, corre la pelota Corre la pelota, con su pelo a Lola Corre la pelota, corre la pelota Corre la pelota, con su pelo a Chepa Oiga, comadre lo que se comenta Que Rosa y Pepa me lloraron ayer Que las llevaron para la policía En la patrulla del negro Miguel Corre la pelota, corre la pelota Corre la pelota, con su pelo a Lola Corre la pelota, corre la pelota Corre la pelota, con su pelo a Paquia Arriba Molina, al comerse el saxo Corre la pelota, con su pelo a Lola 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 ¡Gracias!